Bueno, pues buenos días a todos y todas y bienvenidos a estas nuevas jornadas que celebramos el segundo día de este ciclo de desayunos con talento. Que bueno, sabéis que empezamos en el día de ayer y vamos a estar con ellos hasta el día 25 de este mes de noviembre. Las jornadas, bueno, lo estoy un poco comentando en todos los talleres porque hemos abierto estas jornadas como ya hicimos el año pasado, tanto a profesionales que estáis dentro de talento como profesionales que todavía igual no estáis participando en el proyecto. Bueno, pues están enmarcadas dentro del proyecto Talento Aspace, que bueno, es un proyecto que lleva casi seis años de vigencia y que durante los últimos años hemos ido creciendo de forma exponencial. Los profesionales que lleváis ya un tiempo en talento, pues habéis visto un poco cómo ha sido su evolución y bueno, pues cada vez hemos ido abordando más áreas de conocimiento y bueno, hasta el punto de abordar en este año un total de diez áreas de trabajo. Yo sí que estoy haciéndolo un poco en todos los talleres, el daros las gracias por la acogida de este nuevo formato. Ya el año pasado tuvimos un éxito bastante rotundo con este nuevo formato de jornadas y bueno, pues gracias por la acogida, por todos los talleres, porque la verdad es que tenemos un número bastante importante de inscritos. Y bueno, sí que quería indicaros que las jornadas van a ser grabadas y vamos a difundirlas como hicimos ya el año pasado a través de redes sociales, en diferentes vías que tenemos de difusión desde Confederación. Y bueno, sí que también recordaros que vamos a pediros que nos rellenéis un formulario de valoración de las jornadas que mi compañera Cristina lo pondrá hoy en el chat y nada, para nosotros es importante, así puedes dedicarlo aunque sea un ratito pequeño para poderlo cumplimentar. Entonces, bueno, sin más, damos por inauguradas estas jornadas del área de sexualidad y afectividad, además es un área que es un poco de las primeras áreas que empezamos a trabajar en talento. Ayer estuvimos con sistemas de comunicación y tratamientos y terapias y bueno, pues sexualidad también es otra área que ya llevamos unos cuantos años. Antes de dar paso a los compañeros y compañeras que han estado trabajando en los grupos de sexualidad en esta convocatoria, sí que, bueno, pues como hago un poco todos los años, quiero hacer un poco balance con vosotros de cómo ha ido el proyecto, de cómo se ha ido desarrollando durante estos últimos años. Y también avanzaros, tanto para los que estáis en talento ya como para los que no, cómo va a ser la convocatoria del próximo año, ¿vale? Y daros algunas informaciones en relación a este tema. Vale, pues voy a compartir pantalla que espero que no haya ningún problema. Vale, no sé si la veis bien. Vale, ok. Vale, bueno, os quería hablar un poco de los inicios, de cómo empezamos hace seis años. Y un poco contextualizaros el proyecto, ¿vale? Para las personas que igual no lo conoces todavía. Con Federación empezó un poco a identificar en diferentes foros, bueno, en jornadas, sabéis que íbamos haciendo muchos años cursos de formación a nivel nacional. Y, bueno, hemos tenido siempre encuentros entre profesionales y siempre veíamos un poco que, aparte de lo que era la formación puramente que se daban en esos cursos, los espacios para poder compartir experiencias, pues cómo estaba yendo la asociación, el verte con otros compañeros profesionales de otras entidades de ese espacio, era como una de las cosas que más se valoraban, ¿no? En este tipo de jornadas y encuentros. Pero veíamos que no había una estructura que un poco facilitara al encontrarse con otros profesionales más allá de estas convocatorias de jornadas que veníamos haciendo desde el plan de formación en su momento y, bueno, en otros espacios. Y que había además un conocimiento muy grande. Cris, no sé si puedes silenciar para que no se acoplen el sonido. Había, pues, como un conocimiento muy grande y un talento muy evidente entre los profesionales de las entidades y que no se compartía, no llegaba, ¿no? Al resto de entidades. Y de aquí, pues, en 2016 nos planteamos el desarrollar este proyecto con el fin, pues, un poco lo que os pongo aquí, generar esos espacios, ¿no? Para poder compartir buenas prácticas entre los profesionales. Lideramos, por tanto, este proyecto, sobre todo con una filosofía que siempre me gusta recordar porque a medida que ha ido evolucionando el proyecto hemos sido cada vez más ambiciosos, hemos ido tendiendo más a crear recursos, a crear, pues, ya como productos finales, ¿no? De este tipo de grupos de trabajo siempre, al final, el objetivo ha sido crear algo. Pero en origen y sigue siendo, además, la filosofía del proyecto es compartir buenas prácticas, que tengáis un espacio para conocer qué se está haciendo en otras entidades, porque, además, la casuística que tienen las entidades a espacio es muy similar entre unas y otras. Las necesidades y un poco las demandas que tenéis, tanto a nivel profesionales como en las situaciones en las que os encontréis con las personas con parálisis cerebral son muy comunes. Entonces, el poder generar estos espacios y facilitaros el saber cómo se están abordando este tipo de cuestiones en otras organizaciones, pues, ha sido muy enriquecedor y, bueno, pues, esa es fundamentalmente la filosofía, ¿no? El compartir y tener un espacio para mejorar, al final, lo que os pongo aquí, y la gestión y la atención al colectivo que atendemos a diario. Os pongo este cuadro siempre. Me gusta un poco que veamos la evolución del proyecto en estos últimos años y, bueno, pues, es muy exponencial, muy positivo. Como veis, además, en todos los ítems que os pongo, tanto en profesionales, entidades, áreas de trabajo y grupos de trabajo. Las áreas en las que hemos estado trabajando este año son estas que aparecen en pantalla. Como novedades incluimos este año vida independiente y atención temprana. Esto dentro de lo que es el grupo de profesionales de atención directa y luego, pues, han seguido trabajando el grupo de gerencias y de presidencias. ¿Cómo participar en Talento a Espacio? De cara a si valoráis seguir participando o bien empezar a participar en Talento a Espacio a futuro. Nosotros desde la Confederación lanzamos una convocatoria con esas áreas que aparecían anteriormente y cada año, pues, unos años hemos ido incluyendo más, como ha sido el caso de esta convocatoria 2022. Hacemos un análisis de las solicitudes. Los profesionales se inscriben en el área que quieren participar y hacemos ese análisis desde Confederación. Y hacemos una organización de grupos en base a dos criterios fundamentales, que es, evidentemente, el área de trabajo en el que quiere participar el profesional y, por otro lado, la comunidad autónoma a la que pertenece. Este criterio es importante también para nosotros porque la gestión, la operativa, digamos, de este proyecto al final recae a través de las federaciones autonómicas. Entonces, intentamos juntar profesionales de una misma área e identidades pertenecientes a una misma comunidad autónoma. Lo que es cierto es que en los últimos años, y también por fruto un poco de la pandemia, de que al final las reuniones han sido prácticamente todas en formato virtual y demás, hemos conseguido crear grupos mucho más heterogéneos juntando profesionales de diferentes comunidades autónomas, lo cual también ha sido como muy bien valorado porque al final te permite conocer, a lo mejor a profesionales que te es más difícil habitualmente el poder, con los que el poder contactar. Después, durante todo el año estamos trabajando, una vez que cerramos esos grupos, los grupos marcan sus objetivos de trabajo, que pueden ser simplemente compartir un poco cómo funciona su servicio, o cómo funciona, digamos, el funcionamiento de la entidad en base al área de conocimiento en el que están inscritos. O bien, pues, a lo mejor el objetivo es hacer un recurso concreto, una píldora formativa, un vídeo, o un recurso final, como os decía al principio. Y luego esto culmina con el cierre de año, con las jornadas que hacemos de Desayunos con Talento, que, bueno, pues, hasta el año pasado hacíamos un encuentro presencial de dos días, y, bueno, pues, desde el año pasado estamos con este nuevo formato de desayunos, dedicándole, pues, cada día a un área para hacer exposiciones y, bueno, pues, como mucho más ambiciosos. ¿Qué creamos? Y aparece aquí Crea, valga la redundancia. O sea, pues, ¿qué tipo de cosas salen de talento, de estos grupos de trabajo? Pues, aquí os pongo algunos ejemplos de recursos que, bueno, una vez finalizados y revisados, se suben a la plataforma Crea. Si no estáis dentro de esta plataforma, no os habéis registrado todavía, pues, como en todos los seminarios los estoy recordando, que, bueno, que está ahí, que cualquier duda, pues, podéis contactar con nosotros, con la confederación, y os decimos cómo hacer esa inscripción. Y ahora mismo, pues, se están subiendo estos recursos, haremos una recopilación de todos los recursos de esta convocatoria y, bueno, pues, a la mayor brevedad posible los subiremos también en este espacio. Y luego, pues, si tenéis interés, tenemos también el blog de Talento Aspace, que igual aquí los grupos, pues, van subiendo un poco información de lo que van trabajando y, bueno, pues, para que estéis al día también de que se está un poco moviendo en los grupos de este proyecto. Así rápido, valoraciones que hemos tenido de la convocatoria. Mandamos un cuestionario de evaluación a todos los participantes, a los 232, creo que eran profesionales participando este año, y, bueno, tuvimos 84 respuestas y, bueno, las puntuaciones, pues, muy positivas, ¿no? La evaluación general salía en 4,1 sobre 5. Y en cuanto a la intencionalidad de continuar en este proyecto de cara a las siguientes convocatorias, pues, casi el 94% decía que sí, que quería continuar para el año que viene. Estos son algunos testimonios de profesionales que están en Talento Aspace y, bueno, pues, al final lo que más destacamos y lo que más se pone en valor, más allá del recurso final que se genera en el proyecto o en el grupo, es lo que hablábamos antes, esa filosofía, ¿no?, de compartir buenas prácticas, de conocer otros profesionales, de tener puntos de encuentro, que, bueno, pues, como digo, son muy bien valorados y puestos en mucho valor. Vale. Convocatoria 2023-2024. Bueno, esto es una de las novedades de cara al año que viene, que las convocatorias a partir de ahora van a ser bianuales, es decir, os vamos a dejar a los grupos dos años para poder, con más calma, ir desarrollando los objetivos de trabajo. Porque, bueno, un poco es lo que hemos venido identificando, ¿no?, que vais muy con la lengua afuera, llegar a las jornadas, a poder exponer los trabajos que habéis desarrollado y, bueno, veíamos que era para facilitaros también el poder analizar bien los objetivos, que tengáis más tiempo para poderlos desarrollar, hacer las convocatorias de esta forma. Bueno, lanzaremos lo que es la convocatoria para participar a partir de la segunda quincena de enero del año que viene, de 2023, y el periodo de ejecución sería, pues, ya una vez que conformemos esos grupos, que os contaba antes un poquito el proceso, como para febrero, empezar hasta noviembre, pero de 2024, ¿no?, de 2023. Y, bueno, habrá, claro, esto ya de cara a las federaciones, que, bueno, sé que hay alguna federación conectada hoy, pues, ya se os explicará un poco cómo vamos a hacer los cambios y los ajustes en la justificación económica. Algunas novedades también, pues, algunas áreas nuevas que vamos a incluir. Una que es segura es la de ocio y turismo accesible, que veíamos que era un poco una patada que se nos quedaba fuera en talento y que, bueno, estamos empezándolo a trabajar también mucho desde confederación y veíamos que era necesario incluir este área. Y estamos en valoración de otras posibles. En la convocatoria ya os vendrán las definitivas, las áreas definitivas que vamos a incorporar. Lo que os comentaba, la ampliación de plazos, de ejecución de los objetivos de trabajo, los desayunos con talento van a cambiar también el formato, claro, van a ser también bianuales. Y para un poco rescatar algo que también sé que echáis un poco de menos, sobre todo los que lleváis ya tiempo en talento, esos encuentros presenciales que teníamos antes, en ese año valle, entre un desayuno y otro, digamos, haríamos un encuentro presencial, ¿vale? Que, bueno, tendría un formato un poco más ligero, no tan a lo grande como son los desayunos, pero también, pues eso, poder tener un espacio al año con todos los profesionales que estáis participando en talento. Y luego, bueno, revisaremos también los planes de difusión de los recursos. Vamos a revisar bien requisitos para poder difundir los recursos y, bueno, pues daros unas pautas como más concretas sobre estos temas. Y un seguimiento mayor de los objetivos de trabajo. Este año una novedad también que tuvimos es que los profesionales de confederación, responsables de proyectos que estaban llevando proyectos dentro de confederación vinculados a vuestras áreas de trabajo, han estado reuniéndose con vosotros. Por eso este año ya no ha estado tan encima y tan visible, en las reuniones de área o en las reuniones de los grupos de trabajo, porque veíamos muy enriquecedor que al final los profesionales que están llevando estas áreas ya en proyectos de confederación pudieran estar con vosotros, pues como es en el caso de mi compañera Lucía, que, bueno, ya sabéis que ahora la presentaré igualmente, pero ya la conocéis. Ella, bueno, pues está llevando temas sexualidad, pues ha estado en las reuniones de sexualidad a lo largo de este año. Y, bueno, por mi parte, poco más que contaros. Sí que, bueno, pues daros como siempre las gracias por el esfuerzo, que sé que siempre es mucho. Y sí que me gustaría resaltar y recalcar el valor que tiene todo lo que hacéis, ¿vale? Todos los recursos que generáis, que hacemos todo lo posible por darle difusión, por compartirlos, por revisar bien que todo esté en orden y que se puedan compartir con todos los profesionales del movimiento en traspace y, sobre todo, por vuestro esfuerzo, ¿vale? Tanto el esfuerzo vuestro como el de las propias entidades que os facilitan el poder participar en este proyecto. Y, bueno, no me quiero enrollar más. Como os decía, voy a presentaros a Lucía, ¿vale? Que yo creo que igual la conocéis ya todos, ¿vale? Que Lucía es la responsable de la red de ciudadanía y vida independiente en confederación. Y, bueno, pues como os decía, ya llegan todos los temas de sexualidad y todo lo que tiene que ver con red de ciudadanía, el proyecto Rumbo, bueno, diferentes proyectos muy vinculados al área que estamos abordando hoy. Y, bueno, pues Lucía, cuando quieras te doy paso. Gracias por estar hoy aquí también. Muchas gracias, Julia. Buenos días a todos. Muchas gracias por todo lo que nos has contado y toda la información que nos has estado dando y los nuevos datos de los grupos de talento. Gracias por dejarme estar hoy por aquí. Y, nada, os robo poquito tiempo, ¿vale? Porque hoy los protagonistas son otras personas que nos tienen que contar un montón de cosas sobre el trabajo que han estado haciendo durante todo el año. Y, nada, paso a presentaros desde el grupo de trabajo desde la Federación de Aragón, que lo lleva el grupo de la Federación de Aragón. Os presento a Adela, la responsable de la red de ciudadanía, activa de Navarra. Y, nada, que nos va a presentar el trabajo que han hecho durante este año. Adela, buenos días. Hola. Buenos días a todos y a todas. ¿Ya me pongo a ello, Lucía? Sí, si quieres. Tienes por ahí para compartir la pantalla. Venga, va, que esto lo hemos entrenado. Vale, la tengo aquí. Vale, bueno, lo primero, decir que estamos participando a Espace Zaragoza, a Espace Vizcaya, a Espace La Rioja y a Espace Navarra. Nuestro objetivo es acabar la revista que se llama Super Tabú, que llevamos con ella ya, pues, dos, creo que, bueno, una sesión seguro del año pasado. Y, bueno, este año sí que pretendíamos igual hacer un poquito más, avanzar bastante, pero, bueno, hemos avanzado lo que hemos avanzado y más vale hacer las cosas bien y con gusto, ¿no?, que a Trotecuto y siendo ya un problema para todos. Entonces, no voy a acercar más porque si no se me pone, o sea, la gracia es ver así, como si fuese la revista real. Y si la amplío, porque esto de exportar la revista, la verdad que no es fácil. Lo primero decir que, bueno, que está siendo también una aventurilla hacer todo esto, que la persona que nos está, que está íntegramente haciendo la revista es una persona con paraísis cerebral, que se llama Fermín Arellano. Y, bueno, que, pues, también hay que nombrarlo, ¿no?, y agradecer todo el tiempo que está ahí delante de la pantalla para echar una mano. Y, bueno, este año sí que aquí hemos puesto, ha puesto Fermín los colaboradores, ¿no?, que aquí estamos todos. Y él no quiso poner una foto suya porque ya hemos puesto una foto de él, pero, bueno, sí que ha querido poner su red social, porque, pues, al final también quiere sacar provecho, ¿no?, y darse un poco a ver. Fermín hace unos dibujos increíbles y, bueno, y también tiene derecho a ser nombrado. Entonces, bueno, para hacer un poquito así rápido un repaso, pusimos lo... Primeramente hablamos de intimidad. Aquí está el monólogo que hicimos el primer año, junto con el cómic de Yo no tengo tabúes, por eso el nombre de la revista Super Tabú, que era como una super pop de toda la vida. Y, bueno, también más menciones de, sobre todo, de ejemplos, ¿no?, que tenemos para poder informarnos sobre la sexualidad. Vale, aquí estaría el apartado de intimidad que vimos el año pasado con las etapas de vida, dinámicas que se pueden hacer, herramientas que se pueden llevar a cabo, la habitación ideal, ¿no?, que esto tuvimos colaboración con Natalia, la sexóloga, persona maravillosa, y, bueno, también queremos que sea la revista un poco dinámica para que la gente, de manera impresa o de manera digital, también pueda colaborar y, pues, sacar su creatividad. Luego, aquí tenemos los testimonios sobre intimidad de todas las personas con las que contamos. Vale, aquí también para poder escribir. Y aquí tendríamos la parte de afectividad. Vale. Lo primero que queríamos dejar claro eran las definiciones, ¿no?, qué pasa cuando hablamos de afectividad, porque es como una palabra muy grande que sabemos que recoge muchísimas sensaciones y sentimientos, pero queríamos ver, a ver, empezar por el principio. Entonces, por un lado tenemos la afectividad y las definiciones oficiales, por decir así, y luego, en el lado derecho, en la página 19, tenemos lo que opinan las personas con discapacidad de las diferentes entidades sobre qué es la afectividad, ¿no? Y aquí, pues, mola porque al final cada persona lo ve y lo siente de una manera diferente. Entonces, bueno, pues aquí podéis leer, ¿no? Sí que parece que la letra es pequeña, pero Fermín es muy cabezón en que cuando se imprima se verá bien porque como que no se puede poner más grande. Pero bueno, esto será una lucha que seguiremos. Y bueno, pues desde relación de buen rollo, ¿no? A querer a la persona, demostrar todos los sentimientos. Ya tenemos aquí afectividad, es como una segunda piel que tenemos las personas que según en el momento es dura como un caparazón o blanda como el aire, por la cual nos pueden herir muy fácilmente, ¿no? Aquí, bueno, sé que es una definición de una chica de Pamplona. Uy, perdón. Vale, luego por otro lado, aquí. Sí, quisimos marcar un poco la diferencia entre situaciones, ¿no? Que se pueden dar para sentir esa afectividad, ¿no? Que no solamente en una erótica o no solamente nos tenemos que centrar ya en esa sexualidad centrada de persona con persona, sino pues eso, ¿no? Pasear al lado del mar, ya, hay que corregir, solo con tu pareja, ir a la piscina o a un spa, ¿no? Estas son situaciones que a todos nos puede dar gusto y rinín o simplemente nos puede dar una sensación de paz y de tranquilidad que eso también entra dentro de esta afectividad. Poder dormir con mi pareja en una misma habitación, pues ojalá. Ir de vacaciones con tu pareja, poner música a una persona, eso me llama mucho la atención y me parece muy curioso porque de pequeños detalles es de lo que nos llenamos los humanos. Y luego, por otro lado, tenemos la figura masculina que sería todo lo que está puesto con las flechas son aportaciones de todas las entidades y pues dar abrazos, dar la mano, caricias, guiño de ojos, comprensión, una sonrisa, palabras cariñosas, ¿no? Que estamos en lo de siempre, que por mucho que seamos profesionales y tengamos que marcar unos límites, ¿no? Con las personas con las que trabajamos, está claro que para la persona sea profesional, o sea, con discapacidad, sin discapacidad, a todos nos mueve lo mismo, o sea, dar la mano puede ser de colegueo, puede ser de afectividad un poquito más seria, pero a quien no le gusta una sonrisa, ¿no? O una palabra cariñosa de vez en cuando. Entonces, mola ir como que todos vamos al mismo son. Genial. Luego aquí, las herramientas que pedimos el año pasado, que compramos, estamos haciendo una maleta sensitiva como la que tiene Natalia, pero Natalia ya roza a la perfección, nosotros vamos poco a poco, y bueno, aquí pues tenemos más, aquí también hay personas de varias entidades en las que se puede ver como una persona, aunque vaya en silla de ruedas y tenga poca movilidad, con un rodillo en el suelo, en la imagen del fondo, o sea, a la izquierda de abajo, ya solamente con la sensibilidad del pie, ¿no? Eso marca mucho. Luego ya también con ayudas de rodillos, de pelotas sensitivas, que se pueden hacer una persona a otra, no hace falta siempre la dependencia de un profesional. Entonces, bueno, esto mola mucho verlo y sobre todo ver, este año también se ha pedido pelas aromáticas, más anillos de masajes y masajeadores faciales, y luego guantes también masajeadores y geles térmicos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que trabajamos con personas que la consciencia corporal es muy diversa, entonces, alguien que igual no sabe bien la percepción de sus pies o la percepción de dónde acaban los dedos de la mano, pues vamos a jugar un poco con estos geles y a ver qué descubrimos, ¿no? Vale, y bueno, esto ya lo habíamos visto, que son los raps sobre sexualidad, que aquí tenemos los dos con los códigos QR para poder verlo directamente. Aquí, como he dicho antes, los problemas de poder bajar, exportar el documento se nos ha movido un poco, pero bueno, este año queremos terminar ya con la erótica, aquí tenemos PlasmaU, ilustraciones por todo el tema de que no podíamos poner los materiales concretos y dónde comprarlos, pero bueno, pues alternativas muy diferenciadas, ¿no? para trabajar este tipo de erótica. que volvemos a las sensaciones, ¿no? Aquí tenemos unas gafas 3D, ya tenemos también vibradores, tenemos más cosas un poquito más eróticas centrales de verdad, para genitales o no y bueno, ojalá poder comprar, ¿no? Tener una maleta con todo esto porque ya sería el top 10, pero bueno, poco a poco. Y luego los pasatiempos, que esto también lo vimos el año pasado, aquí y aquí, vale, y en contra de las 10 diferencias. Aquí tenemos que terminar de hacer una parte de los pasatiempos y luego el cuestionario sobre el impacto del COVID. Bueno, ya terminaríamos con esto que aquí nos falta de poner los logos, confederación, lo sabemos y nada, y esto sería todo. Dejo de compartir pantalla, ¿vale? Ahí estamos. Muy completa la revista. Seguro que con lo que sacamos hoy de algún vídeo y así, esto es lo bueno, ¿no? Con un código QR, sí que se me ha olvidado decir, perdón, en la erótica sí que tenemos planteado poner, aparte de películas, documentales, la página web de plátano-melón, ¿vale? Poner recursos así y los vídeos que también todo el trabajo que se hace a nivel nacional de sexualidad, pues molaría poderlo poner ahí plasmado. Gracias. Buen trabajo, chicos. Muchas gracias, Adela, por compartir lo que habéis estado haciendo. Vale, para que nos dé tiempo a todos, continuamos. el turno ahora es de la Federación de Galicia, en representación de ellos va a hablar Susana Valverde, psicóloga de APAMVIGO, que no sé si, para que se quite el micro, no sé si me ha oído, por fin, Susana, que es que sois muchos y no te, vale, yo es que sois muchos y no te veo la cámara, gracias Susana. Pues cuando quiera mi compañera Cristina que está por ahí para compartir el vídeo que han hecho ellos o vas a preguntar, primero vas a presentar, vale, que me ha adelantado, perdón. Bueno, pues eso, buenos días a todos, qué gustazo, Adela, volver a verte y a escucharte, qué gran trabajo ahí. Nada, comentaros que nosotros este año en nuestro grupo pues se han unido dos personas más, en este momento pues está Raquel, trabajadora social de Aspace Segovia y Ramón, psicólogo de Aspace Salamanca. Continuamos de años anteriores, David, que es director de Centros del Vía de Aventer, Aspace de Pontevedra y bueno, Aspace, que ya lo conocéis todos, sexólogo de Aspace Alicante. Y bueno, hemos tenido a Nacho siempre cerca de nosotros durante todas estas reuniones que hemos hecho este año. Bueno, nosotros hemos planteado el trabajo que queríamos hacer como una experiencia de compartir, compartir por encima de todo. Entonces, partimos y sabemos que las entidades, sobre todo en cuestiones relacionadas con afectividad, con sexualidad, se encuentran en momentos muy diferentes, pero lo que sí tienen en común es que en todas hay algo que se está poniendo sobre la mesa. De hecho, bueno, pues estos grupos también lo dejan claro. En algunos casos, pues, vemos la preocupación que puede haber en las distintas entidades y que se mantiene. Esa preocupación que al final son dudas y esas dudas pues es el inicio de algo, ¿verdad? Es como pensar qué podemos hacer, qué debemos hacer, está bien, está mal, pues la formación, etcétera. Digamos que estamos en momentos muy diferentes y entonces consideramos que lo que sería muy interesante sería hacer, pues eso, grabaciones muy cortitas con los hombres y mujeres de nuestras entidades y compartirlas en principio con nosotros, con nuestro grupo, ¿vale? Y, bueno, un poquito eso fue lo que hemos hecho durante este año. El compañero Gaspar pues ha hecho un pequeñito montaje con esas grabaciones y ahora las vamos a compartir con vosotros y después os cuento un poquito más. Así que si podéis poner el vídeo ahora sería perfecto. ¿Qué hemos hecho este año? Pico para el pico malo, 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 ahora hemos juntado las camas y un lampazo, ya nos podemos tocar, acariciar, un lampazo importantísimo para esos contentos. nos hemos grabado vídeos contando cómo llamamos la intimidad de intimidad. Intimidad. Qué bonito nombre. Para los padres, para saber cómo orientarles, cómo ayudarles, yo como madre intento orientarle, hablar con él, le animo a que vaya a talleres. Mi hijo el tema de la intimidad lo lleva bastante bien, pero claro, se le ha tenido que trabajar mucho con talleres y luego yo en casa. ¿Cuál es el día más masa de la puerta? Intimidad. ¿Quién sabe siempre dónde te metes? Intimidad. Sal conmigo sola a bailar, hagamos dos brindisos más por todos los que te quieren. ¿La puerta? Intimidad. ¿Quién sabe siempre dónde te metes? Intimidad. Sal conmigo sola a bailar, hagamos dos brindisos más por todos los que te quieren. ¡Dala! Y hacemos un mejor. La puerta ha cambiado un montón, lo de la puerta es cuando se nos den ha cambiado. Sí, cuéntanos en qué ha cambiado. Pues, cuando me estás vistiendo está la puerta cerrada, por ejemplo. Que me pregunte si pueden abrir mi mochila. he aprendido cosas que no sabía. Nos hemos entendido en cambio. Vídeos con otras partes. Cosas que yo no sabía es la realidad y que ahora la sé muy bien. Sí, que no te gusta que nadie te enjabone. No. Vale. No. Desde no hace me lo digo sola. Yo solita me lo puedo hacer. Pero una persona que no, por ejemplo, no tiene comunicación verbal, es un atropo de decir, se puede sentir igual de molesto o de violentado que una persona que a lo mejor tiene comunicación verbal. Ayúdame a ir al baño. Pero luego necesito estar sola. Sin embargo, yo quiero que te quedes conmigo en el baño. Pero por lo menos me tienen en cuenta y me han preguntado pues por qué con quién quiero compartir la habitación o me han dejado decir pues prefiero compartirla con este porque coincidimos en aficiones, por ejemplo. Hagamos dos brindis o más por todos los que te quieren Hagamos dos brindis o más por todos los que te quieren Hagamos dos brindis o más por todos los que te quieren Incluso a veces cuando estoy en mi casa le digo a mi madre cierra la puerta porque estoy en un momento íntimo. El agua es muy difícil que te quiere Hagamos dos brindis o más por todos los que te quieren Hagamos dos brindis o más por todos los que te quieren Es importante educar en sexualidad tanto a personas con discapacidad como sin edad Inseguridad profesional Me crea bastante inseguridad profesional porque no sé si cuando estoy actuando haciendo una cosa si lo estoy haciendo bien si lo estoy haciendo mal Las discrepancias que podamos tener con los compañeros por las distintas formas de ver las cosas que están pasando No es fácil Lo que tengo que decir es que APAM sigue luchando por eso por la educación sexual con habitaciones mixtas con disponibilidad para la masturbación pero la sociedad aún sigue viendo la silla de ruedas antes que a la persona nuestras madres y padres también deben pensar que no tenemos esa necesidad y sí que la tenemos Ellos tienen derecho a conocer su cuerpo y tienen derecho a conocer qué pueden hacer con él Cómo tener cuidado con las violaciones sexuales Creo que lo tenemos que ir cambiando tenemos que ir cambiando y no darnos miedo de hablar de la sexualidad como un tema que entre nuestros chicos surge Cogerlo con la toda naturalidad del mundo Bueno, ¿y qué significó para vosotros poder compartir habitación? Una felicidad terrible Aunque nos parecen bastantes Una alegría Una alegría más bruto que la leche Tengo un pirito un pirito La intimidad La intimidad es es diferente en cada en cada sitio Un pirito Un pirito Un pirito que es muy currido es que ahora podemos hablar de destruir la intimidad y estudiar de la humanidad de la humanidad Intimidad Qué bonito nombre tiene Intimidad un trabajo no de sólo un año de muchos años y aporta muchas cosas nuevas para niños Prito malo 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 La idea que nosotros tenemos es compartir este vídeo con las personas con parálisis cerebral de nuestros propios centros para que puedan ver otras realidades para que vean que las dificultades que ellos encuentran en su día a día también se encuentran en otras entidades que también se puede lograr que se puede lograr incluso de un ratito de intimidad aunque sea en una residencia como sea en tu casa a veces se consigue y es bueno tener esa perspectiva optimista para nosotros ha sido como profesionales ha sido un trabajo enriquecedor que nos ha aportado cosas y sobre todo el hecho de ir compartiendo estos vídeos y después en las reuniones poder comentar lo que íbamos a encontrar lo que íbamos grabando y ahora queríamos también yo voy a en este caso os lo voy a leer que son las aportaciones nuestras de grupo un poquito y como cada uno ha hecho la suya pues lo voy a leer un poco textual lo que cada uno de ellos bueno pues digamos recoge que nos ha aportado este trabajo a nosotros vale pues mira a medida que íbamos haciéndolo el descubrir personas jóvenes y no tan jóvenes reclamando la educación sexual y y con determinación ¿no? la importancia de ella y la determinación a reclamarla nos ha aportado el ver parejas a las que convivir les ha llegado como un gran regalo que disfrutan cada día ver a personas que se han sentido escuchadas y apoyadas expresando los pasos que todavía quedan por dar además ¿no? profesionales que hemos compartido o seguimos compartiendo las mismas dudas y inquietudes que yo creo que es muy positivo esas dudas siempre nos ponen tal vez sentamos que nos frenan pero en muchas ocasiones es el principio de algo ¿no? dudar no estar seguros de algo profesionales que hemos mujeres y hombres que ponen en valor su intimidad que la reclaman de forma consciente que nos hacen cuestionar rutinas que se han normalizado cosas que no son normales pero se han normalizado ¿no? tomar conciencia de otras realidades de Aspace ya que aunque todos somos Aspace las realidades son muy diferentes en cada una de nuestras entidades escuchar escuchar a mí esto me parece muy importante de primera mano los testimonios de las personas con las que trabajamos cada día es decir le pones una cámara les haces una pregunta y que nos devuelven ellos yo creo que esto ha sido una parte también muy importante y abrir eso un espacio de la escucha y reflexión dentro de nuestro propio centro educativo esto es un poquito lo que nos ha aportado el hecho de trabajar con este tipo de formato ¿no? de pequeñas grabaciones y compartir ¿qué queremos deciros? pues animaros a que hagáis algo parecido en nuestras entidades que resulta muy enriquecedor y que bueno además de obtener resultados muy interesantes pues logramos avanzar en la protección de los derechos de las personas con parálisis cerebral en relación a la intimidad afectividad y sexualidad y nada más esto ha sido nuestro trabajo muchas gracias gracias a vosotros que vídeo yo creo que hablo el nombre de todos a mí se me han puesto los pelos de punta con el vídeo ha sido increíble además que me acuerdo de perdona perdona era solo porque quería porque sé que está rosa rosa blanco que la había conectado le he visto yo también en el vídeo y quería saludarla y oye que enhorabuena por ese por ese vídeo muchas gracias le he visto yo también ahora que estaba pasando las cámaras le he visto por ahí a rosa nada que me acuerdo de haber estado en alguna reunión vuestra y ver cómo llevabais los vídeos y era ver toda la mezcla junta que vamos que os felicito que vaya trabajazo que increíble de verdad muchas gracias y nada continuamos con la penúltima ponencia el trabajo el grupo de trabajo es el grupo la Federación de Aspace Galicia y y lo representa Patricia Ruiz la trabajadora social de Aspaceba buenos días Patricia de Andalucía la Federación de Andalucía no se me ha entendido cuando lo he dicho o se me ha cortado ¿te has dicho Galicia o no? no he hecho a lo mejor me he trabado he dicho Andalucía a lo mejor se me ha no he dicho Andalucía ¿así? no pasa nada ah vale perdón no te preocupes nada era Andalucía pues en mi cabeza quería decir Andalucía es que habíamos dejado a Galicia por eso por disculparme nada mujer muchísimas gracias a todos y muy buenos días en primer lugar enhorabuena a Adela de la abuela Susana en mala posición expongo yo después del gran trabajo que estoy haciendo y bueno pues yo voy a hacer una pequeña presentación ¿de acuerdo? me he compartido la pantalla perdón 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 ah no bueno ehm así se ve un poquito mejor como decían nosotros estamos integrados en la fundación o en la Federación Andalucía pero estamos incluidos otras dos federaciones que es la FN1 la FN1 el grupo como tal nace en el 2017-2018 y a lo largo de la historia de este grupo ha sido muy listo hemos ido entrando y saliendo diferentes asociaciones eh desde Apacicórdoba Granada Jaén y desde los comienzos hemos tomado diferentes líneas de asociaciones desde diagnósticos de entidades formaciones sensibilizaciones el año pasado creamos unos vídeos de material de sensibilización y así ¿qué ha pasado este año con nuestro grupo? en este año iniciamos el grupo 7 entidades Aspace Granada Aspace Sevilla Aspace Huelva dos entidades de Aspace Cáceres que son la de Morales y el Cusillo Aspace Garajón Aspace Al Alcatepe y Aspace Teneu pero nos hemos quedado cinco a lo largo de este tiempo eh estas cinco somos Aspace Granada con Alcácer y Manuel que son ambos trabajadores sociales Apaceal Alcatepe que es Jales que es la política ocupacional Susana Aspace Cáceres Morales Morales y principios Ordenables eh que es auxiliar yo que soy un grupo delante que soy Patricia que soy trabajadora social de Aspace Garajón y Aspace Toledo con Sagrado ¿vale? que es de la política ocupacional estuvo también Turiño Virginia y Joana que eran psicólogas ¿qué ha pasado? ¿qué dificultades me he encontrado? bueno pues como os he dicho hemos tenido diferentes bajas y eh como éramos un grupo donde entraron diferentes entidades de otras diferentes entidades que tenían diversos niveles de experiencia tanto en talento como en el área del team de actualidad pues ahí empezamos a tener pues unos estrategias porque no para objetivar que íbamos a hacer este año eh además de eso teníamos problemas de agenda para poder hacer esas reuniones y la dispersión geográfica que no permitió en cierta medida poder hacer ninguna ninguna reunión presencial que creemos que son esenciales para poder avanzar mucho más rápido con los años con los retos ¿vale? este año ¿qué hemos hecho? pues como decía eh primero hemos intentado decidir a los retos ¿cómo lo hemos hecho? pues hemos hemos las que llevábamos más años hemos intentado hemos indicado qué es lo que habíamos trabajado hemos pasado ese material que habíamos hecho previamente cuestionario eh material sensibilizador el material de las formaciones que teníamos teniendo creamos una carpeta donde nos mandamos en plan biblioteca todos los materiales que teníamos de diferentes formaciones o cambiamos de hito o de copiábamos en plan pues bueno para que pudiéramos ellos también tener un material donde trabajar esto sí que le dijimos eh la posibilidad de que este tipo de biblioteca pudiera estar más parte de creer en su vida y luego hemos informado de las medidas localizadas que tenemos en los distintos centros en Dadajoz por ejemplo ya estamos con el protocolo de sexualidad informamos de cómo se está haciendo para que también las entidades pudieran en el caso de que quieran tener ese tipo de actividad ¿vale? ¿qué hemos hecho? pues una de las cosas que podíamos era formar a profesionales y se ha hecho una formación con Natalia Rubio una formación básica nos queda una sesión de 12 horas en la que hemos participado 7 entidades y 38 personas 38 profesionales de diferentes categorías que tenemos psicólogos terapeutas fisioterapeutas guiradores intentando formar entregar las áreas otra cosa que hemos hecho es el año pasado en esta sesión y hicimos una una cartelería y unos vídeos ¿qué hemos querido hacer? pues hemos querido una discusión hicimos algún cambio de del documento adaptándonos a la ley de medidas de apoyo de este año para con la medicatura y tal y esos pequeños cambios se han enviado a las 3 federaciones que conformamos el grupo y esas federaciones para que incluyan material en todas las entidades que lo componen la federación ¿qué nos ha pasado? pues hemos tenido un pequeño problema con el vídeo para difundirlo así que el año pasado nos dimos ¿vale? o para aquellos que no sepan este es el cartel y se hizo ¿vale? nos basamos en en la guía de sexualidad y accesibilidad y estos son los dícticas que era un decalo un decalo para algunas prácticas que era dirigido pues a las personas usuarias familiares profesionales y a otras instituciones ¿vale? bueno y luego hicimos un vídeo bueno hicimos 5 vídeos un vídeo grande y luego eso lo partimos este vídeo está tenemos 4 vídeos uno de intimidad por el cine personal por el social de este estilo donde preguntamos a las familias como a trabajadores como a personas en su área e intentamos arruinar estas preguntas y el material era mucho más amplio y lo tenemos lo he guardado con el caso que lo podíamos volver a retomar y reutilizar el problema para la discusión del vídeo es que una vez demandamos las cosas que nos dimos y se dieron cuenta de que tenemos algunos pequeños errores de ortografía y no podíamos descubrirlo como tal con esos errores entonces estamos en el momento para poder cambiarlo y poder descubrirlo de la misma manera aunque ya se expulso tanto las entidades que formábamos la misma cosa se mandó a todas ¿vale? y ¿cuál era el objetivo de todo esto? pues difundir el material de asociación que llegara a la mayor población posible esos vídeos para quienes quieran estar a disposición pero como decía estamos pendientes de poder difundirlos sin nuestras faltas ¿vale? y bueno este tipo del grupo pues no sabemos porque viendo cómo ha ido la dinámica de este año pues no sabemos qué es lo que pasará o no tenemos todavía en planteamiento pero bueno es un grupo que ha sido como he dicho que hemos venido saliendo diferentes entidades y que vamos a acoplar en el momento y creemos que tenemos un trabajo todavía por delante y nada muchísimas gracias por vuestra atención y disculpa por ser un poquito de la más de la más ¿vale? Muchas gracias Patricia por contarnos todo lo que habéis estado haciendo que está todo muy bien habéis hecho un montón de trabajo más todo el tiempo que lleváis y todo el trabajo que lleváis de tantos años es un montón tenéis ahí una trayectoria grande para para que todos los demás aprendamos de vosotros y de vuestro grupo Gracias Eso también es de admirar un montón Nada ahora está también con nosotros está Carlos Ramírez de la Fundación Ana Valdivia es coordinador de actividades y y de formación y terapias nos va a exponer una práctica de éxito con personas con parálisis cerebral en materia de actividad y sexualidad buenos días Carlos hola buenos días ¿qué tal? bien ¿tú qué tal? bien pues la verdad es que estoy encantado de compartir este grupo y encantado de haberlo conocido porque porque estoy viendo que aquí se están moviendo cosas que nosotros desconocíamos entonces nos alegra muchísimo a mí me alegra muchísimo el ver la las iniciativas porque son una pasada o sea pues soy egiptiático ahora mismo estoy como yo no tengo nada que contar ¿sabes? tengo solo que escuchar a todas estas personas entonces entonces pues encantado la verdad muchas gracias a a vosotras a Julia y a Cristina que se pusieron en contacto conmigo para esto y y nada pues nosotros una práctica de éxito no pero una iniciativa estamos nos estamos iniciando ¿vale? esperamos que sea de éxito la verdad poquito a poco empieza siempre con el primer paso eso es entonces nada paso a contaros nuestra iniciativa todo tuyo en micro lo ideal hubiera sido que hubiera estado Sandra o Susana que son nuestras sexólogas pero una de ellas trabaja por la mañana en un colegio y la otra acaba de dar a luz así que tiene una pequeña muy pequeña y está para otras cosas así que así que estoy yo para un poco contaros lo que lo que hemos lo que estamos poniendo en marcha nosotros somos una fundación la fundación Ana Valdivia estamos dentro de Aspace Madrid y Aspace Madrid tiene una configuración un tanto extraña como como federación de Aspace son muchos coles asociaciones que hacen terapias y nosotros tenemos varios programas pero sobre todo tenemos uno nos caracterizamos más por el tema de ocio y asistencia personal y de ahí nos viene nosotros empezamos en 2007 con un grupo de chavales que de repente creció creció y creció y nos propusieron hacer ocio y os cuento todo esto porque desde ese ocio lo que nos ha llegado ahora que se han hecho mayores y nuestras chicas y chicos su media edad está entre 18 y 30 años es una muchas dudas y muchos interrogantes sobre sexualidad y claro como no como no íbamos a hacer frente a eso y como no nos íbamos a poner las pilas con esto justo fue el campamento de Semana Santa nosotros hacemos viajes con ellos y tenemos un grupo de autogestión que son mayores de 18 años intentamos que gestionen su propio ocio en esa última salida a varias de las monitoras porque sobre todo fueron las chicas las que dieron este paso adelante nos expresaron sus dudas tenían muchas inquietudes y querían saber muchas cosas que no sabían o que no se les estaba dando respuesta desde sus entornos un tema uno de los temas estrella fue el tema de la homosexualidad por ejemplo y bueno pues nos pilló así de frente nos explotó en la cara y por suerte hace unos años ya tuvimos unos talleres sobre sexualidad con Sandra que es psicóloga y sexóloga con Susana que es AL y aparte también tiene máster de sexología y dentro del equipo contamos con Cristina Caide que lleva toda la parte de crianza y de atención temprana centrada en el entorno familiar entonces con estas tres profesionales nos hemos puesto en marcha y estamos creando una web para un poco poder dar dar cabida a estas dudas a todas estas cosas que nos llegan desde las chicas y los chicos familias incluso de los profesionales nuestros y de fuera de la fundación entonces hemos hemos creado una web que se llama sexualidades diversas y que la voy a compartir porque me ha enseñado Julia antes a compartir así que vamos a ver debe de estar debe de estar por aquí debe de estar por aquí bien se ve vale pues un poco la idea de esta web nos viene de dos talleres de sexualidad que hemos hecho que hemos hecho esta primavera después de que nos surgieran las dudas a nuestras chicas y a nuestros chicos y lo que vimos es que que hicimos un taller de autoerótica un poco viendo que era un tema que les que les creaba bastante bastante expectación más incluso que el tema de sexualidad en pareja y lo que sí vimos es que tanto que nuestras chicas estaban muy 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 por por debajo de lo que pensábamos que podían dar o sea sus conocimientos eran mucho más inferiores de los que pensábamos y entonces decidimos montar esta esta página web que se llama sexualidades diversas en la que una de las cosas que nos expresaban ellas era que necesitaban poder disipar sus dudas pero que les daba mucha vergüenza haciéndolo con gente que conocían entonces hemos creado esta web donde donde un poco la idea es que ellas a nivel lo puedan hacer por escrito y lo puedan hacer sin que sean reconocidas si quieren o sea pueden pueden ser anónimas o pueden ser conocidas y a partir de aquí nosotros poder darles respuesta a través de susana de cristina o de o de o de o de o de nuria dependiendo de de la de la de la duda que tengan hemos creado también un espacio está sobre todo pensado en personas con parálisis cerebral pero hemos creado un espacio para las familias y hemos creado un espacio para profesionales para también poder atenderles en estas dudas a partir de esto también hicimos luego un taller de sexualidad con chicos con chicos masculinos y un poco la idea era la misma tenían dudas bastante parecidas aunque es verdad que los chicos si tenían mucho más mucho más interés en el tema de relaciones sexuales en pareja ya sea ya sean heterosexuales homosexuales y dado esto pues nos pusimos en contacto con los placeres de lola que es una tienda de 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 productos sexuales y con la buena suerte de que de que marina la chica que ha montado esta tienda pues también ha hecho un máster en en diversidad funcional y sexualidad con lo cual lo lo que estamos intentando con ella es adaptar material para que los chicos y chicas con parálisis cerebral o personas con parálisis cerebral puedan utilizar este este material para pues para 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 su propia sexualidad entonces estamos teniendo un trabajo ahí de adaptación a ver si somos capaces de adaptar material para para nuestros chicos y chicas un poco el enfoque de de la del proyecto es empezar también con con las sexualidades de pequeños porque sí que hemos visto que con el paso del tiempo lo tanto las familias como los como los usuarios y las usuarias nuestras llegan con muy pocos conocimientos y dado que la sexualidad empieza desde desde el nacimiento casi y sobre todo en el caso de nuestras chicas y nuestros chicos que son manipulados por muchas personas y tener esta formación y tener esta formación tener conocimientos poder un poco también trabajar con los profesionales esta parte de esta parte de cuidados y de y de y de sexualidad pues es una de las cosas que tenemos aquí aquí pendientes y luego pues bueno por último estamos estamos ahora mismo en este proyecto intentando 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 hacer un fin de semana de convivencia con con las chicas y con los chicos y con los profesionales para para poder tener un fin de semana en el que hagamos diferentes talleres que hagamos diferentes prácticas que las chicas y los chicos puedan estar en contacto con profesionales y convivir un fin de semana en en buscar viejo que es un albergue adaptado que tenemos que hay aquí en para para poner en marcha para seguir poniendo en marcha todas estas dudas y seguir podiendo dar respuesta a a todos los chicos y chicas aquí veis que hay una parte de quiero saber y aquí estáis invitadas todas y todos y todas vuestras entidades y todos vuestros chicos y chicas a que puedan participar la idea es colaborar de hecho pues bueno yo para el año que viene intentar estar aquí es colaborar con todo el que quiera de fuera y de dentro de de madrid para que esta web sirva sobre todo a las personas con parálisis cerebral y pueda servir a las familias y los profesionales entonces pues nada este es un poco nuestro nuestro proyecto que hemos comenzado dejo de compartir y del que pues por lo que veo pues tenemos que aprender mucho de las personas que estáis aquí para poder llevarlo adelante y luego pues también invitaros a que si somos capaces de poner en marcha estas jornadas que serán de convivencia durante un fin de semana invitaros a todas y a todos a que podáis asistir porque cuanto más seamos pues más ricas van a ser y ya sabiendo toda la gente que hay aquí pues me pondré en contacto con Julia para ver cómo podemos y con Lucía y con Cristina para ver cómo podemos invitarlos para que nos ayudéis en estas jornadas y esta es y esta es nuestra nuestra iniciativa no sé si queréis preguntar algo podéis aportarme algo yo encantado pues yo darte las gracias Carlos que ha sido muy interesante la iniciativa que surgió de las propias personas que os trasladaron y demás que habéis tenido esa iniciativa y que os puedan aportar ellos las propias dudas que tienen y que vosotros le solucionéis a través de la página me parece muy interesante muy el campamento y demás me parece muy interesante no sé si alguien quiere preguntar o quiere preguntarle algo a Carlos o tiene alguna duda está todo el mundo muy callado alguien quiere romper el hielo que los habéis dejado a todos y todas sí sí está todo el mundo enhorabuena enhorabuena y gracias porque realmente no había yo por lo menos no había descubierto todavía una página web que fuese un poco en este sentido sobre sexualidad y bueno y es que todos los temas yo creo que aportan aportan y ojalá que vaya mucha gente y sobre todo que de ahí se sigan sacando muchas conclusiones nosotros lo vamos a trastear eso te lo aseguro está fenomenal nosotros estamos ahí tenemos tenemos ya la carcasa estamos metiendo intentando meter contenido incluso si de alguna de alguna de las entidades veis que podemos meter contenido vuestro estaría fenomenal porque todo si ahora mismo tenemos andecha que es una de las sexólogas tenemos a fundación naval divia que somos nosotros y tenemos los placeres de lola como colaboradores pero estaría genial que tuviéramos a un montón de gente porque además no nos lo hemos tomado como una página de la fundación naval divia sino que la hemos sacado de nuestra propia página web sino como un proyecto único y exclusivamente sobre sexualidad nosotros estamos colaborando con lo que humildemente podemos y con el personal pero la idea es que cuanto más colaboradores haya y más contenido haya por ejemplo una revista maravillosa pues estaría estaría muy bien o sea es una es una página para todas y para todos es no es una página nuestra que queramos hacer es una página para todas porque cuanto más usuarios lleguemos pues más gente y más dudas vamos a poder a poder a poder quitar a mí me parece una iniciativa fenomenal me ha gustado mucho y así de primera lo que voy a hacer más en pasas será a los chicos y luego ya cualquier cosa que necesitéis pues por mi parte bien también genial pues ya os digo que cualquier cosa que ellos puedan preguntar que quieran preguntar o cualquier cosa que vosotros queráis meter en la página si hay propuestas incluso para para este congreso que queremos montar si alguien tiene propuestas a nosotros encantados porque la idea es que sea un congreso anual vamos a ver cuando podemos y en el momento que lo montemos que que se ponga el foco ahí en sexualidad nada más que en sexualidad y que y que sobre todo usuarios y usuarias convivan un fin de semana y que puedan hacer pues libremente sus propios talleres ¿podrías poner Carlos igual a la dirección de la página web? que no sé si lo has hecho ya en el chat para no pero lo pongo ahora mismo para poderlo compartir y bueno yo también me uno a las felicitaciones la verdad es que la iniciativa esta de la web está muy chula y lo ideal sería eso a ver si de alguna manera pudiéramos pues como lo he dicho igual con la revista del grupo de Aragón que siempre hemos dicho de poder participar más entidades en su creación y tal crear esas redes yo creo que es importante y si se pueden sumar a esta iniciativa que tenéis yo creo que es súper enriquecedora la idea es que tanto la web como el congreso es de todas claro o sea nosotros la hemos puesto en marcha pero es de todas y de todos y cuanto más gente haya colaborando va a ser mucho mejor porque al final estamos aquí para los chavales y las chavalas y los usuarios entonces cuanto más colaboración cuanto más gente haya metido adentro va a ser más rica y va a estar mejor vale os he dejado ahí la página ¿vale? en el chat vale, genial ¿tenéis algún comentario más o a lo mejor de los grupos de trabajo? si tenéis alguna duda la verdad es que hemos, no sé, batido el récord ha sido súper expreso habéis sido como muy al grano me he ido a mirar la programación para ver las horas y he dicho sí bueno, ya está, o sea, aquí hay que fluir ¿no? cada desayuno dura lo que tiene que durar y ya está, tampoco pasa nada y bueno, yo creo que aunque terminemos un poco antes este taller la calidad de los trabajos que habéis expuesto es de quitarnos el sombrero todos y bueno, pues que nada, simplemente si no tenéis dudas o comentarios o alguna cuestión a mí sí a mí sí me gustaría preguntar una cosa bueno, soy María hola María hola las poquitas iniciativas que hemos podido tener a nivel de sexualidad pues no han tenido muy buena acogida entre las familias entonces, no sé si alguien me puede trasladar pues cómo se ha iniciado ese proceso con las entidades si os ha pasado lo mismo de cara un poco a las familias es verdad que el perfil de usuarios y de alumnos nosotros tenemos tanto un colegio como un centro de día y el perfil de alumnos y de usuarios es variado pero es verdad que a lo mejor son bueno, pues personas que tienen más dificultades a nivel de comunicación y bueno, pues parece que queda todo a nivel cognitivo y parece que queda un poco en un segundo plano pero siempre es algo que hemos tenido muy presente y ya os digo que estoy un poco atascada o estamos todos un poco atascadas en ese punto escuchamos ponencias, nos formamos pero parece que es como una información que se queda en los profesionales o sea, no pasamos a lo mejor de la barrera de pues eso, tener como mucho más en cuenta todo lo relacionado con el aspecto de la intimidad de intentar preguntar, ser más respetuosos pero ya dar el salto a poder pues formarles o darles un espacio para que bueno, pues ellos nos comenten las dudas que lo que decían las compañeras que al final te das cuenta de que tienen muchos menos conocimientos de los que te puedes imaginar en un primer momento entonces no sé si alguien puede pues yo creo que las propias compañeras de los grupos de talento que sean ellas las que te cuenten cómo han sido las experiencias con las familias las que han hecho formaciones o las que han estado con familias que te cuenten experiencias yo te cuento un poco por lo menos la experiencia de aquí de Badajoz y lo que nosotros hicimos como grupo inicialmente nosotros planteamos unos cuestionarios para ver de dónde partíamos con las familias y ya eran reacios a contestarnos las preguntas que lo consiguieras así lo mandábamos y al menos algunas que colaborar con esas preguntas incluso contestadas por matrimonio con matrimonio el papá te contestaba una cosa y la mamá te contestaba otra ahí ya sacamos una serie de... nosotros como papá de Badajoz hemos hecho creo que son dos formaciones a las familias y eran reacios cuando escuchaban la sexualidad entonces las nombramos más como accesibilidad hicimos una a uno esto es el pico pala van entrando y quizás por un grupo por un centro de guía por un lado tendría que hacer y otro más para la área de colores y ya te digo que yo en la experiencia que tenemos como grupo todas las familias, todas las entidades que hemos compuesto siempre hemos tenido esa barrera pero eso no significa que no se haga si vienen cuatro familias, cuatro familias porque por ejemplo nosotros que lo hemos hecho con Natalia Rubio Natalia es una persona que se les llama mucho su terreno y salen con una visión totalmente diferente de la que tenían que pasa que el boca a boca fluye la siguiente sesión o vienen algunos entran los mismos pero vienen nuevos entonces sí que eso hemos tenido pero si es que partimos va a ser que solamente con hablar de intersección algunos no los dejan de ponerse solos entonces esto es pues el vídeo pico pala una, otra, otra creo que empezamos con algo que para mí fue muy interesante estudiar una formación y sacar esos cuestionarios que si los queréis nosotros lo hicimos pues adaptarlos hicimos una batería de preguntas y luego adaptamos un poco a las realidades de cada entidad si alguno quería hacer una pregunta más alguna menos nos pasó igual con los vídeos que lo discutimos y lo mandamos a las familias de unos a dos para que tú también sí, sí alguna formación sí hemos hecho y al final es lo que dices tú vienen cuatro familias insistes además en tres o cuatro que sabes que que son usuarios o alumnos que en alguna ocasión sí que te ha verbalizado pues eso, necesidades, inquietudes pero se queda ahí es que se queda ahí no, no entonces bueno pues a lo mejor lo que estáis diciendo darle un giro pues probar pasarles a lo mejor cuestionarios me parece una buena una buena opción a lo mejor para empezar pues si si podéis mandarnos alguna o dejar colgada o no sé algún sitio donde podamos partir de ahí pues sería genial si si queréis el contacto al menos el mío que está aquí de Badajoz y la medida lo consulto con un grupo y con lo que puedo compartir esa mano de la misma manera que como te decía es que hay un montón de material un material que podemos trabajar y eso si tuviéramos una biblioteca fantástica una nube de material para que tuviéramos acceso a las entidades sería maravilloso creo yo lo que yo pueda mandar genial muchas gracias y el contacto de alguna porque también un poco lo que lo que comentabais yo creo que cuando profesionales internos hablan con ellos o les preguntan o yo creo que es verdad que se sienten en algunos casos un poco violentos no no en todos pero yo creo que algunos sí entonces no sé si hay habéis hablado de de varias personas que bueno pues que han colaborado con vosotros o que han dado ponencias en general no sé si se puede acceder a esas personas hablar con ellas tienen disponibilidad para para bueno pues colaborar con otras entidades como sería ahí que vosotros como a tiempo hace que participáis mucho en el plan de formación si es algo que va dirigido a profesionales ya hay un en el catálogo están las formaciones si queréis yo pensaba para las familias quizás si si te cuento un poco por cercanía sí gracias carlos por nuestra experiencia y cómo a lo mejor poder echaros un cable en eso vale nosotros lo que vimos es que las familias no querían ir a la fundación Ana Valdivia pero sí vimos que cuando entró Sandra que es sexóloga y es de Andecha ellos no conocen a Andecha entonces con lo cual es una especialista de fuera de la fundación claro incluso de fuera de parálisis cerebral eh se han abierto mucho más que el hacerlo con nosotros y luego otra cosa que hemos visto y que por eso montamos la web y lo montamos los fuera de la fundación y lo montamos de forma anónima individual es que los talleres de muchas familias no llegan a mucho pero los de muchas te hablo de cuatro como Patricia o sea no te hablo de 50 ya pero las consultas de una familia a un profesional van mucho más lejos entonces el hacerlo de forma individualizada con cada familia a nosotros por lo menos nos ha hecho que podamos llegar a tener más profundidad en sus inquietudes y que familias que pensábamos que nunca se iban a acercar eh porque tienen hijos a lo mejor muy 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 afectados y pensábamos que no iban a tener ese interés es verdad que han sorprendido los chicos mayores ponen de su parte en decirle a sus padres que tienen interés y y al hacerlo de forma individual se abren mucho más esta es nuestra experiencia el contacto de o sea colaborar como atempace con el proyecto de la web y con el proyecto de que por ejemplo Sandra o Susana que están fuera de nuestras entidades y que son profesionales específicos sexólogos sexólogas en este caso a lo mejor les puede ayudar a nosotros nos ayuda mucho genial pues yo creo que le vamos a dar una vuelta lo voy a comentar a ver a ver cómo le podemos dar forma por 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 porque al final es una realidad y una necesidad que está ahí pero parece que siempre está en un segundo plano yo quería compartir en la línea de de carros que nosotros lo nuestro es una residencia y hicimos también todo un recorrido vale trabajamos con cuestionarios y no salió la cosa muy bien como nosotros esperábamos si eran cuestionarios anónimos con una serie de cuestiones que que daban la la oportunidad a la reflexión a las dudas a los miedos y bueno pues poquito hicimos las formaciones de confederación y asistieron familias no muchas pero yo creo que que el matiz aquí la manera de llegar a ellas porque incluso al hacer esas formaciones en grupo pues suele ser una participación muy muy de escucha más que exponerse no escuchan y no el recorrido es el que el que es pero que bien está también que puedan escuchar a personas expertas y en la línea que dice él también eh no ajenas pero externas al lugar donde viven las personas no hay como una no sé si es el anonimato si es la confianza no dejan de ser profesionales y sexólogos en nuestro caso fue nuestro compañero Gaspar y es sexólogo nosotros no somos sexólogos eh entonces esta parte ha sido fundamental pero después para el trabajo diario para el trabajo de abordar esas necesidades afectivos sexuales que se van detectando eh lo que sí nos resulta fundamental es eh trabajarlo de manera individual y y con cada caso que surge y entonces hablas con la familia en la que se plantea un trabajo con esa con ese con ese hombre con esa mujer y te llevas eh grandes sorpresas grandes sorpresas entonces yo creo que el trabajo individual es es positivo además de la formación y de todo más y yo creo que Carlos en la línea de de lo que habéis sacado que está súper bien creo que puede ser otro acceso a esa información profesional que da mucha confianza da mucha seguridad y y y además asociado objetivamente a la parálisis cerebral o sea que no sé si te sirve la aportación trabajo individual muchas gracias muchas gracias bueno no sé si tienes algo más algún algún comentario alguna duda pues nada pues nada vamos a si os parece a dar por finalizar las jornadas vale y nada bueno agradeceros a todos tanto a las personas que habéis presentado los trabajos como como a los asistentes hoy a la jornada por vuestra participación espero que haya cumplido con vuestras expectativas veo que bueno hemos cumplido el objetivo de compartir estas ideas nuevas y llegar a entidades pues como comenta María en Atenpace que estéis ahí un poco iniciando en este proceso de ir implementando cositas a nivel de las familias y demás y nada solo pediros antes de desconectaros soy un poco pesada con el cuestionario este famoso que lo cumplimente si tenéis un ratito y nada pues eso muchas gracias y espero veros pronto vale que tengáis buen día y nos vemos gracias chao gracias chao gracias a vosotras chao adiós gracias gracias